Radio Natividad 101.7 FM presenta El Santoral, Historia, Reflexión y Ejemplo de Cada Santo Con el Fray Juan Duque Hoy, 19 de octubre, recordaremos a San René Goupil Entre los años 1642-1649 Ocho misioneros franceses de la Compañía de Jesús Entregados a evangelizar a los indios del norte de América Murieron mártires después de atroces tormentos Por los hurones e iroqueses Y son honrados por la iglesia el 19 de octubre Cinco de ellos sufrieron el martirio en la actual Canadá Los sacerdotes Jean, Antonio, Gabriel, Carlos y Natal Los otros tres fueron mártires en el actual Estados Unidos Isaac y los coestructores René y Juan Su Santidad, Pio XI, canonizó a todos estos mártires juntos en 1930 San Isaac, San Jean, San Jean de la Landette, San Charles, San Gabriel y San Noel Intercedan ante Dios por quienes sufren el martirio en el tiempo presente En este momento Echamos Gracias por ver el video